¿Qué es Foursquare? Foursquare, la llevo por ahí hace dos años más o menos. La llevo en el celular, siempre está ahí. Y la utilizo, bueno, pues me chequeo básicamente en los lugares públicos. ¿Qué es Foursquare? Es bacano cuando uno se da cuenta que si uno se chequea en alguna parte te dan puntos por diferentes cosas, ¿cierto? Porque es la primera vez que te chequeas ahí o porque eres amigo del alcalde, que es aquella persona que más check-in ha registrado en ese lugar. Yo creo que esta herramienta me es útil en la medida que me recomienda sitios nuevos para conocer o sitios nuevos para ir a comer. Entonces también están los tips que dejan los diferentes usuarios en las recomendaciones. Que por ejemplo ir a tal restaurante y si vas a ir a ese restaurante no te perdás la limonada de coco que es súper buena. Igual también los tips de historia. Yo creo que es supremamente útil para los establecimientos públicos que están registrados en Foursquare. Básicamente porque ahí te das cuenta quién te visita, ¿cierto? Cuál es el perfil del visitante y sobre todo qué recomendaciones, qué sugerencias, qué están hablando esos clientes en las redes sociales sobre tu sitio. Además porque ahí también puedes publicar las promociones o todas estas estrategias de mercadeo indispensables. Marcela dice que es un punto de encuentro para las Ladies Night. Ahora lo que queremos también hacer en Medellín Digital y con lo que yo estoy de acuerdo es que de alguna manera empecemos a chequear todos esos lugares que son representativos en nuestros barrios. Porque falta mucho para hacer en ese sentido. Por ejemplo, la tienda de Pepito Pérez en Castilla, donde se consiguen los mejores buñuelos, supongamos eso es un ejemplo. Empezar a chequear esos lugares que son pocos conocidos para la ciudad y que pueden ser útiles para los demás usuarios de Foursquare. Empezó siendo simplemente un simple juego de registrarse donde estoy y ganar puntos, pero luego se va convirtiendo en un gran motor de búsqueda de lugares de interés común para todas las personas. Yo creo que podría evolucionar en muchas cosas, cierto, y esto va a la par con el volumen de usuarios que vayan llegando a esta red social. Lo primero es que podría, por ejemplo, implementarse el hecho de compartir también videos, no solamente fotos, sino también videos o también audios de un lugar. Sería muy interesante esa experiencia sonora. ¡Suscríbete al canal!